Presentamos esta mañana la decimosegunda edición del proyecto Mandarache, impulsado por el Ayuntamiento de Cartagena con el objetivo de fomentar los hábitos lectores entre la población juvenil del municipio. Hoy mismo se abre el periodo de inscripción y estará abierto hasta el próximo 22 de diciembre. La preinscripción se puede realizar a través de la web www.premiomandarache.es en su sección Cómo inscribirse. Las inscripciones se realizan en comité de lectura de seis jóvenes cada uno, con la novedad de que este año los estudiantes universitarios tendrán también la opción de crear comités de tres personas para facilitar su inscripción. Como sabéis, hay tres modalidades de participación en este proyecto Mandarache. El premio Mandarache, otorgado por jóvenes entre 15 y 30 años y en el que el año pasado participaron casi 3.000 lectores. El premio H de literatura juvenil, otorgado por adolescentes de entre 12 y 14 años y que el pasado año participaron casi 2.000 lectores. Y los clubes de lectura, dirigidos a la población mayor de 30 años que no pueden votar en el premio, pero que pueden leer y participar en todas las actividades. El año pasado contamos con más de 300 lectores. Este año llega con importantes novedades de las que ya dimos un adelanto el pasado mes de mayo. Como por ejemplo, el taller para jóvenes autores Libreta Mandarache, que pronto comenzará sus actividades y del que en breve otaremos nuevas noticias. Y también Orillas Mandarache, una acción piloto para la participación en el programa de estudiantes de Colombia y Chile. Otra de las novedades destacables de esta edición es que los autores pasarán un día más en Cartagena para celebrar dos nuevos encuentros, de tal modo que cada escritor verá a entre 200 y 400 lectores más, que se suman a los casi 1.000 lectores que participan normalmente en los tres encuentros tradicionales del Mandarache. Para empezar, me gustaría comentaros un poco en qué consisten las funciones del grupo promotor. La más importante yo creo que es llegar a la selección de esta tríada final que se propone ya en la gala Mandarache del año anterior, en la que os presentamos los títulos que van a ser los finalistas de la nueva edición. Durante meses, y digo meses, debatimos, conversamos, incluso nos peleamos y hablamos de distintos libros. En este caso hemos leído todos los miembros del grupo promotor hasta 40 títulos para llegar a esa selección final. El grupo promotor está compuesto por profesores de secundaria, técnicos municipales, bibliotecarios de la universidad, bibliotecarios de instituto, gente relacionada con el mundo del libro, en conclusión. Y nos cuesta mucho llegar a conseguir una tríada que esté formada por libros que sean distintos, de estilo, de contenido, que formen también un poco el reflejo del panorama literario actual, pero año tras año lo conseguimos y creemos que con muy buenos resultados la prueba está en que los alumnos repiten. Este año os voy a presentar un poco los libros del Mandarache y luego Laura hablará de los libros del Premio H de Literatura Juvenil. Los finalistas son, también esto pasará, de Milena Busquets, que es hija de la emblemática editora Esther Tusquets. Es una novela que habla de la pérdida de un gran amor, como es la pérdida de una madre, pero desde el punto de... con un tono, digamos, optimista, de recordar aquello que se ha perdido e intentar superarlo, pues en este caso con el paraíso perdido de la infancia, de la playa de la infancia, amantes, amistades, como os digo, aunque parte de un hecho que puede ser un poco doloroso, como es el duelo por la muerte de alguien que se ha querido mucho, como es una madre, pues el mensaje no deja de ser, al fin y al cabo, optimista. Nosotros para el Premio H hemos seleccionado este año El naranjo que se murió de tristeza, de Mónica Rodríguez. Es una novelita breve, sencilla, pero muy agradable, con unas pinceladas poéticas, en las que se superponen dos planos, la vida de la protagonista, que es Alicia, y su tata, frente a un testigo silencioso, que es el naranjo. La historia nos sirve para trabajar temas como la guerra civil, la búsqueda de un padre, la identidad, y sobre todo se van superponiendo, por tanto, el presente con el pasado más reciente. Luego, otra novela que sería más narrativa, La tumba de Aurora K., que es una novela de Pedro Riera, es una novela de aventura, en la que la protagonista tiene que viajar con su padre a Roneira, que es un pequeño país en el centro del corazón de Europa, es un país imaginario, en el que deben de hacer una prueba de ADN a Aurora K. para saber si es la verdadera identidad de su abuela paterna, es un conflicto de la guerra civil, en el que se pueden trabajar muy bien por los problemas en las mismas familias que pertenecen a ideologías diferentes. Y, por último, Huye sin mirar atrás, de Luis Leante, es un autor que ya participó en el Premio Mandarache, que ganó, de hecho, en 2009, con su novela, Mira si yo te querré, y que este año lo hemos seleccionado otra vez, pero ahora en la modalidad H. Es una novela distinta, diferencia a las otras dos, porque está inscrita en primera persona, es Enrique, el protagonista, que en una especie de diario, pero dirigido a su padre, el fallecido, va contando su experiencia vital, cómo superar el fallecimiento de su padre y los traumas que eso le ocasiona. Es una novela con pinceladas policíacas también. Entonces, bueno, pues, siguiendo con la misma dinámica, son tres novelas diferentes, en las que, bueno, pues nosotros, desde el Premio H hasta el Mandarache, nosotros lo que pretendemos, sobre todo, es intentar guiar a los alumnos, a los jóvenes, en su experiencia lectora, ofreciéndoles novelas variadas, diferentes, interesantes, para que, de alguna manera, fomentar su hábito lector, pero, sobre todo, ayudarlos a su desarrollo como un pensamiento crítico para su futuro posterior, porque la literatura es vital para eso. Aquí estamos otra vez, 12 años ya de Mandarache. Dentro de nada nos sacamos el carnet de conducir. Y con un año... Le evolucionario... Tú no, que le estrella. No, yo no. Con un año, pues, ya veis el cartel, el increíble cartel que tenemos del diseñador Salvador Roldán. Que creo que enlaza, como el del año pasado, que era Leer es Crear, que también era de él, con el espíritu del proyecto, en el sentido de que Mandarache ha venido, en cierto modo, a hacer la revolución, a cambiar el mundo. Somos el ejército de las humanidades, reivindicando la búsqueda de la felicidad. Y aquí estamos este año, con un Mandarache, después de una decimoprimera edición, que fue un poquito más de barbecho, después de un décimo aniversario muy intenso, para preparar cosas que Ricardo ha presentado, novedades, que pensamos que van a hacer de este programa lo que tiene que ser. Ya es, probablemente, uno de los mejores programas de formación de lectores del país, incluso en ámbito internacional. Somos mirados. Y estas nuevas líneas de trabajo que abrimos este año y que vamos a aprobar este año, parece que pueden terminar de consolidar. Yo quiero dar las gracias a las dos profesoras por estar aquí. Ellas están, como han dicho, en representación del Grupo Promotor. Pero también dar las gracias a los directores de sus centros, a Pepe y a Inés del Instituto Mediterráneo y del Instituto Isabel Peral. ¿Por qué? Porque normalmente delegamos la responsabilidad de la formación lectora o en los profesores de lengua y literatura o en los padres. Y eso es una falacia terrible. La educación lectora debe ser siempre un compromiso de centro, un objetivo transversal, en el caso de los centros educativos, y, por supuesto, una labor de la comunidad en general. Ese es el espíritu del mandarache, creo yo, ¿no?